Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Que no se te olvide comprar tus cut points en la tienda más económica, para manquear con estilo. Movimientos precisos y sin errores, sin riesgos de quedarnos agachado al momento de deslizarnos y saltar, es lo que todos queremos. Para los enfrentamientos con escopeta a corta distancia, se necesita agilidad, pero sobre todo necesitamos movernos correctamente, ya que si te quedas agachado, vales verga. Me ha pasado en muchos enfrentamientos, al querer ejecutar algún movimiento defensivo termino sentado en el suelo, lo cual provoca mi fácil eliminación. Y tuve que modificar ciertas cosas para solucionar esos errores. En el canal he visto que muchos preguntan, que como evitar quedarse agachado, por esa razón hago este video, donde te enseñaré y explicaré algunas claves para evitar que eso te suceda. Así que pon mucha atención crack, pero antes de comenzar que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, lo primero que debes hacer es modificar estas configuraciones. Modo joystick izquierdo. Esto es una configuración muy importante que nunca debes descartar. Tienes que asegurarte de activar el control de la pantalla izquierda, ya que si eliges posición fijada, tendrás un descontrol total en tus movimientos. Observa. Al usar esta opción, es necesario presionar exactamente en el joystick para poder moverse. Si por error presionas a los lados, terminarás girando la cámara o haciendo que el personaje quede agachado y estático. Por eso te recomiendo mejor elegir la opción control de pantalla izquierda. Esto permitirá que tu dedo en la pantalla pueda moverse libremente. Y no será tan necesario presionar exactamente en el joystick para moverse. Así que asegúrate de elegirla. Segundo, posición de visualización de joystick virtual corregida. Si lo desactivas al momento de presionar a los lados del joystick, o en la parte izquierda de la pantalla, el joystick aparecerá allí mismo donde presionas. Pero si lo activas, el joystick mantendrá su lugar aunque presiones a los lados. Pero tranquilo, esto no funciona igual que la primera configuración que expliqué. Esto no limita nada. Al contrario, esto te ayudará mucho para hacer memoria muscular para presionar siempre en la posición del joystick. Así que te recomiendo activarlo. Tercera configuración. Joystick móvil. Para esta configuración te recomiendo mucho elegir la opción preterminada. Ya que las otras opciones tienen una función demasiado rara. Observa. Si eliges el modo bloqueado ya no será necesario deslizar el dedo en el joystick para moverse. Solo con presionar a los lados el personaje se moverá. Y eso también podrá generar descontrol en tus movimientos. Haciendo que te quedes agachado. Modo seguir. Tampoco te lo recomiendo. Para que tus movimientos sean más precisos y sin errores, elige la opción preterminada. Para mantener el movimiento constante, sin riesgos de quedarse agachado, también es importante activar estas configuraciones. Auto esprinter siempre con joystick, carrera rápida de cuerpo a tierra, pista de deslizamiento, y lo más importante es esprinter siempre. Con estas configuraciones podrás mantener una velocidad constante y automática al correr. Lo cual te permitirá deslizarte sin problemas de quedarte sentado y estático. La configuración de HUD también tiene mucho que ver en tus movimientos. Te recomiendo bajar este botón para que puedas correr automáticamente con facilidad. Y debes asegurarte que los botones de saltar y deslizarse no estén tan cerca del joystick. Ya que eso podría causar mucho problema al querer ejecutar algún movimiento rápido. Por interferencia de botones y por no presionarlos en el orden correcto, puedes terminar agachado. No olvides lo importante que es saltar después de deslizarse, ya que si solo te deslizas y te deslizas, tu probabilidad de quedarte agachado aumenta. Así que recuérdalo siempre, te deslizas y saltas. Un problema bastante común que he visto en muchos jugadores es que quieren deslizarse al momento de recargar un arma. Y con eso solo terminan agachado. Si quieres recargar munición en un arma estando en una pelea, no intentes deslizarte, porque lo único que ganarás es quedarte agachado. Si quieres recargar munición en un arma estando en una pelea, lo recomendable es saltar y saltar. Mientras recargas algunas balas y al mismo tiempo esquivar algunos disparos. Ya después de haber recargado munición en el arma, ya puedes volver a deslizarte. 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 Muchas gracias por ver el video, Crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Crack. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!